¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Rainbow Six Siege Y como estáis viendo ahora mismo de fondo Tachanka Para aquellos que no sepan húngaro bizarro Significa Tachanka pronto aprenderá algunos trucos nuevos Y pone una fecha 7 de octubre de 2020 a las 7 de la tarde Es decir, en dos días En dos días por fin tendremos, o eso parece, el rework de Tachanka El lore, el señor Como ya dije hace algunos meses, ¿vale? Me parecía absurdo que primero trajesen el Elite y luego el rework, ¿vale? Porque el Elite estaba basado en todo lo nuevo Por tanto, ¿para qué poner todo lo nuevo en algo que aún está con la antigua edición? ¿Vale? No sé si me explico Por eso cuando estuve hablando con Bikini, con Jager y con todos estos, ¿vale? Dije en plan... Porque nos preguntaron Oye, ¿cuándo creéis que va a venir el tema del rework de Tachanka? Y yo dije Seguramente venga a mediados de la tercera temporada el rework Y luego en la cuarta vendría el Elite Sería lo más inteligente por parte de Rainbow Six Mejor dicho por Ubisoft El tener hypeada a la gente Primero dando el rework del personaje Y luego una temporada más tarde traer el Elite Sería muy absurdo traer las dos cosas a la vez Porque entonces como que... ¿Por qué meter todo el hype en el mismo saco y lanzarlo toda la vez? Es absurdo Pero bueno, mi gente El día 7 de octubre a las 7 de la tarde Estaremos seguramente en directo probando al nuevo Tachanka Y obviamente si viene el tema del Tachanka rework seguramente venga el parche de mitad de temporada ¿Vale? Porque prácticamente ha pasado ya eso Media temporada Así que lo tendremos Mi gente Un placer Os dejaré ahora mismo un vídeo de fondo ¿Vale? Para que sigáis viendo ahí unas partiditas del Tito Caramelo Y por cierto, muchas gracias a todos los que ayer me dieron las felicitaciones Tanto por Instagram, por Twitter, por Youtube, por todas las redes sociales y por todos lados Muchísimas gracias a todo el mundo Me lo pasé súper bien Y uno de los regalitos, como veis, fue esa carita en jama de Valkyria ¿Vale? Está súper chulo Y así hace ya, pues, el trío Calavera Está Tachanka, Dokaibi y Valkyria Me encanta La hizo ayer Kirsa Así que me... Bueno, lo hizo ayer, no, lo hizo a saber cuándo Pero bueno, me lo di ayer en el día de mi cumpleaños Y sí, tengo 18 años Lo que pasa es que me consuelvo muy, muy bien Mi gente Un placer Os dejo con el videito Madre mía, que hype, compañero Dejadme en los comentarios si tenéis ganas de que venga el Tachanka reworkado Un placer, un placer Y hasta ahora Y por supuesto, suscríbete, compañero Madre mía ¿Narco es guapo? Esto es lo que he encontrado en la web Hostia, dice que no, Narco Dice que no quiere decir esas cosas en público Porque el pobre tiene sentimiento Hey Siri ¿Es Caramel good looking? ¿Se nos ha escuchado? Eso que sí Sí Ah, qué momento Ah, qué momento Ah, qué momento Ah, qué momento En normal dictionary, perdón Oh, bonito Me hiciste que armar la perra de Siri Sí De hecho, dijo que esperaba un momento Y luego que sí Que era Sí, sí, sí Vuestro foto y todo de caramelo ¿Ah, sí? Uy, a veces se ve esa fotito desnudo en una cama en Madrid Ay Ay Y la desmo ahí como pervertido Ok, Google Dime una curiosidad Ahí va Según National Geographic Las crías de ballena azul engordan 91 kilos al día Toma ¿Tú te ves en su narco? ¿Al día? Sí ¿Kilos? Sí, sí, sí Me metí un kilo al día ¿What the fuck? Sí ¿Y qué es lo que comen? Pues, plastón, pececillo Yo pensé que las ballenas que comían eran como algas y cosas así Sí Y peces Y personas humanas Yo no me las acerco a una ballena ni loco Yo una vez vi una ballena viejo y me dio mucho, mucho miedo, bro Hostia, es que en verdad impone, eh, tío O sea, de que no... A mí que me dicen que no muerden o que me da miedo que eso lo traga uno, bro Ya, tío Si le das a ganas de tragarse, te traga esa mierda Y lo peor es que te mueres, o sea, te mueres, pero ya no, fíjate Ya no porque... Asfixiado Asfixiado no Bueno, aparte Te mueres de ácido, tío Te empiezas a disolver Como rata Si tienes un cuchillo, si tienes un cuchillo, puedes salir Hostia, yo no sé cómo será Yo no sé cómo será la ballena por dentro Tiene que ser dura, eh Manica, no importa Pero con un cuchillo así, bien bueno, viejo de titanio Como una katana Una katana le abro a esa ballena en el estómago, a esas perras Tú has visto mucho Godot War, eh, hojita eso Mírate El otro mes, papi Eso ¿Estás en directo? Sí Ah, bienvenido Hola gente, ¿qué tal? Soy Caramelo, pásese la salud Y este mes estamos de sorteo, así que suscríbanse Es gratis Ya sabes, ya sabes Caramelo Raya Baja lo tiene bien pequeño Eso Que te iba a decir, Narco Hay un canal que se llama Whatif, ¿vale? Que en español es... ¿Qué pasaría si...? Bueno, ¿qué pasaría si...? ¿Vale? Se llama Y está guay porque te dice, por ejemplo ¿Qué pasaría si te tragas una ballena? Y justo trata eso Que si digamos... ¿Te tragas una ballena? Sí, sí, te trago una ballena ¿Sabes? Ah, que si te trago una ballena Sí ¿Qué pasaría? Pues... Tendrías para empezar suerte Si no te torturan los dientes, ¿vale? Porque son encima súper afilados Son como cuchillos afiladísimos, ¿vale? Si sobrevivieses a eso... Pero no muertes ¿Es cierto que no? Eh... ¿Veis a farmar? Un momentito Sí, espérenme, hay una mara aquí Sí, acá nos están rechazando por blanca creta No mentiras Vamos a poner aquí los típicos Ahora cuando la cosa se ponga fea, ¿vale? Ahí está Uy, estamos jugando con unas fieras, lo digo Toma En el equipo de los otros, agresivos son Eso es bueno ¿Me quedan balas? Vale Tengo unos subiendo escaleras nuevas, Melo ¿Ok? Nuevas, blancas, ¿era, no? No, las nuevas Ah, nuevas, vale, vale Acá, lo vas a matar Lo matas No ha visto nada, ¿eh? Al momento Ahí, ahí, ahí Sube, sube, sube Madreísima, narco Es el defuser Madre mía, tú Ultra de hacks ¿Es el mismo tiempo, cierto? Sí, le pegamos los dos al mismo tiempo De hecho me ha pegado a mí ¿Quién es el cigarrillo? Es la E, la verdad Ostias Ok, bueno, espérenme Se pira, vale Ah, que sigue allí la pava, tío Sigue ahí, sigue ahí, en punto 5, ¿ok? Vale, ¿puedes marcarlo? No lo puedo marcar, no lo veo Ostias Nice Nice Necesito a ti, ¿ok? Ostias, literalmente narco Era del mismo color que la pared, tío WTF Era el ace, ¿verdad? Sí, era un ace Yo me pasó lo mismo con la... Era igual que la pared, tío Lo era a recoger Bueno, espérate He's coming wide, 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 wide Quince segundos Pásamelo He's coming up wide, wide now Good job, boys Literalmente el ace era igual que el puto fondo, tío Eh, bonita Kirkan, ¿verdad? Maravilloso ¿Vas a jugar como antes o con caso o no? Eh... No sé, tío Ah, que es un rock Ya que... Si son así de agresivos los nuestros, me quedo dentro ¿Él es claustrofóbico? Pues para unas cosas, sí Bueno, si me dicen que me van a meter en un ataúl vivo, sí, soy claustrofóbico Pero en verdad sí que eres claustrofóbico Sí Sí Y yo me di cuenta cuando nos fuimos en Madrid, tío Cuando fuimos al... Sí, sí, sí A un restaurante, ¿vale? Que casualmente el restaurante estaba... Era un sótano Sí No, no era un sótano Era en el garaje de un edificio Que estaba remodelado, ¿sabes? Como si fuera ahí... Era lindo Sí, no, era muy bonito, ¿vale? O sea, era un piso, ¿vale? Pero digamos, la planta baja Era como la zona del garaje Pero eso fue la torre remodelada, vamos, que no parecía un garaje ni nos lo asomos No, no, no Ahí estuvimos... Ese era el compañero de caramelo Lo invité a comer ahí a... Es verdad Sí, encima era mi cumpleaños Qué bonito Ahí fue cuando... Ahí fue cuando el narco empezó... Cuando el caramelo empezó a decir narco en el restaurante Y la... Y la... Y la... Y la mesera me me llamaba como... Bro, what the fuck Y después le doy un... Una propina a la madre Y todo el mundo... Y por qué le hice tanto de propina Y ahí sí que hay como el narco en esa mierda Claro, es que la droga... Va bien allí, en Colombia Esos males son regreses En el equipo nosotros, el melo Sí Yo creo que me he quedado en punto Pero es cierto, eh... Sí, son muy agresivos Pero es muy agresivo Sí, sí, mira el caid ¿Sabes dónde está? Pegando guantazos, ¿sabes? Nada, sí le gusta, ¿verdad? Grande el arquito, grande ¡Oh! ¡Pam! 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 Ixow Pues nada más a fraquear Todo el mundo quiere bajas Está con la otra de la vida ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! La partida es más rancia, tío Hacia Santi por esos tres meses ¡Tengo comido, Pedro! ¡Tengo comido! ¡Oh! ¡Qué bonita, eh! ¡Bonita! ¡Hostia, tío! ¡Lo mataste! Narco cuando imite el español es así Pronuncio demasiado Hacia Santi por esos tres meses, tío Hacia Scrax No, si de verdad aquí no estoy guapo Porque estoy esperando a ver qué hacen ellos Y como sé que son unos agresivos de los cojones Pero digo, son los cuatro fuera No puedo quedarme también fuera Tengo que ser aquí el... El pegamento que una a este barco No, Sila Porque es que en España no dan propina Y yo le di como 20 euros Entonces ya quedó como What the fuck Pero es que la cuenta era como el 150 Entonces yo, el 150 No vale el 20% ¿No? Sí Es que aquí no es como América Aquí la propina es algo opcional De hecho es opcional tirando a que no se da, ¿sabes? Es poca la gente que lo da No, pero lo he dicho O sea, en este equipo Que literalmente son todos muy agresivos Pero todos O sea, en este Tú les modirías Vale, podría ser Romer Tanto la ELA Alevi Lesión Pero es que hasta el caíz de Romer, ¿sabes? Se ha ido para ir con la pistola A tope Dice, acá en Argentina No te dan ni un peso Aquí Es que no se suele la propina ¿Sabes, Narcos? Aquí, por ejemplo, en España No se suele la propina No, yo lo sé, yo lo sé Pero como yo soy acostumbrado ¿Entendés? Y como desde Bueno, comencé a trabajar A los 15 años Siempre trabajé de mesero Y, ¿entendés? Y bartender Sí Siempre acostumbré a dar propina Porque vivía de eso Ya, ya En Colombia en los bares se tiene que dar Supongo que en América En general Sí, de todos lados Que me encanta Le falta un poquito de ritmo Pero sí Si nos fuera para eso Sí, sí, sí Gracias, Melo, gracias Tal cual No, coña Es un poco arrítmico Pero bueno No pasa nada Bueno, es simpático, ¿sabes? Que sopla polla En serio Sí, a ver Eso también Pero tampoco te lo iba a decir Pobrecito Mira, ¿ves esto por ejemplo? Mira, la LA Se va a quedar Para reforzar Lesión fuera Caís fuera Alibi fuera Y es saber qué es lo que hace Voy, va Me van a explicar esto, ¿eh? Me va a ver esto fuera ¿Ves por lo que me tengo que dar en punto? Tengo que verificar que esto esté cerrado No hay ni una puta mierda aquí Oh, bonito ángulo Más bonito Bien, narco Aquí la única manera que puede matarme Es haciendo un prefack Vamos haciendo un baita, la verdad Eso es, Kali Sí Nos da en hatch, menos Sí, lo sé Salíte ya o en hatch Vale Ok, chico La abierta, la abierta La abierta La abierta Cuántale, perro Me ha tirado, tío Por qué me ha tirado, tío Por qué me ha tirado, su madre, bro Dale a ver esto, ya Ahí viene el tercero Vamos, perro Tirate, papá What the fuck ¿Cómo me ha matado eso? Uf, pensé que era un puto arma, tío Ah, 1 en B, 1 en B 1 en B, window Kali 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 B, window right now 1 en pillars Number 5 Number 5, clean Está fuera, ¿verdad? Sí Está fuera, bro ¿Sí? Está fuera, sí Ah, behind me, ok Claro, pero no se ve que a un B era, tío ¡Uf! Bueno, no lo he visto, tío Last inside, ¿ok? Lo hice, ¿verdad? Digo aso en un B ¡Uf! ¡Oh! Lo tiene ¡Oh, nice! Qué buen tiro, bro Y tanto así 9 shots, bro 9 shots, bro Está entrado Claro, está entrado por la puerta doble de roja El fuze ¿Qué han hecho? Dicen inside, tío Ya, pero ¿en qué puerta, sabes? O sea, ¿en qué bomba? Ya viene el tóxico Sí Te voy a decir una cosa Porque como jugaba el fuze Tampoco creía que se le hiciera, ¿eh? Estaban, ¿no? Estaban Ah, han puesto aquí Han puesto trampa Vale Ah, ahí tengo seda No me lo creo, tío WTF Sí Se capa de apuntar, ¿sabes? Que me trampa Acabo de verlo, ¿vale? Joder Pensaba que era mi compañero Mirando arriba, tío Me pega este La madre que me parió, hostias A ver Ay, verdad F, gente F por esta ronda Ahí va Acabo con una holo ¡Oh! Nice Buenísimo A todos sesionar el pavo este Con el lice de los cojones Madre mía Ah, están aquí Pero WTF A mí también tengo una cosa Solo Por la anterior Por ver cómo han reforzado y tal Se va a caer arriba, tío Ah, claro Ya esto nos rompe, tío ¿Quién es la As? No, no es la As ¿Quién coño está ahí? El lice Vale Vale, vámonos Vamos, papá ¿Quién eres tú? Tío Tío, llorando Aight, just one in Ame, ame Aight, light bridge Tiano's clear Tiano clear Tiano clear One play in white stairs One play in white stairs Can you watch this drone in white? Oh, he's I'm ping, I'm ping, I'm ping Joder, macho Me asalto Estoy lento Que te cagas, tío No es kitchen Fasher Me mata el cerro ese Con su ping De mierda Es que no me ha tirado un drone, tío WTF No me ha tirado un drone Ahora es fine Las caras de los ultradores Se me reflejan Como horrible No me lo creo Las putas balas, tío El timing de mi vida ¿Sabes? Lo metido Ese es el lesión And inside And inside Si ese cuadro me ha dado todo el mal rollo No me lo creo Tío, vaya puto inútil que soy Ah, luego queda en Jury ¿Qué pasó? ¿Uno es Jury? Dile que va a revivirlo Se evita Lo ha liado Además hacerlo bien, tío Sí que es verdad Las dos rondas que he hecho yo en ataque No creo ni que he hecho Rusia con Bleach Y la otra ni me acuerdo, verdad No Dale buen inside, guys Dale buen inside Me cago en Dios Me cago en Dios ¿Quién es el de la granada? Casi me revienta la boca Madre mía, tú Me va a pegar la granada en la boca, tú Es lo mal que me ha ido Y me va a calentar, si no Hostias, pero pedazo de putas Pedazo de esponja, loco ¿Uno en Freezer? ¿Inside, ok? ¿Inside? Sí, sí, sí Está metiando en Freezer Puta mierda Se me pasa por utilizar Bueno, wind de pica Un wind de rappeling Estoy acá trancado, bro Confía en el co Salte Vale, la ventana de Blanca Has estado un toque, ¿vale? Para que saltes Oh, en este Más que no puedo salir de ahí, me Ya, lo sé, lo sé Toma ¿Quién está? Un nuevo hatch, nuevo hatch Sí, uno en ahí Un nuevo hatch Wow, si espera, se lo hace Espera, es un poco para que Buah, muy fuerte Nada chicos, esto va a última Magníficos alambres, la verdad Nice Runy Un más break, break, break ¿Cuál? Enjure, enjure ¿Quién está aquí? Está tú como cerca Y se cae las copetas, ¿sabes? No ha pasado, tío ¿Cuántas? ¿Cómo mierda me da eso? ¿Drony? ¿Drony? Vale, ya lo tengo ¿Drony? Bueno, el window, no tiene el window ¿Quieres un freezer? ¿Quieres un freezer? Última un freezer, última un freezer Go plan, go plan Coño, pensaba que estaba listo ¿Cómo lo sabías? ¿Lo has escuchado? Lo escuché, lo escuché Vale Ahora que sí, venga, let's go Coño, pensaba que estaba listo 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 Gracias.